El presidente de la República, Jimmy Morales, realizó un recorrido de verificación de trabajos en el proyecto de mejoramiento en la ruta de la ruidosa Río Dulce y Zaval. La longitud del tramo en reparación es de 31 kilómetros y la fase de ejecución contempla un plazo de 18 meses. El proyecto representa una inversión de 72 millones 886 mil quetzales. En el informe oficial del Ministerio de Cultura y Deportes indica que los daños en el Palacio Nacional de la Cultura por el sismo de gran magnitud implican retirar la lámpara central de Salón Banderas, el cual permanece con acceso restringido al igual que el Patio de la Paz. Se estima que el costo estimado de la reparación asciende a 1 millón 360 mil quetzales. La lámpara pesa 5 mil libras, solo esa lámpara y en un nuevo sismo no es que la cúpula se vaya a romper, sino que las paredes se abren y se caen. Alcaldes de San Marcos, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa dialogaron con autoridades del Ministerio de Agricultura de los Avances en Proyectos Productivos y Desarrollo Comercial. Además, el ministro escuchó las solicitudes de los agricultores. Les interesa muchísimo y lo que a mí me interesa muchísimo también es que se les pueda apoyar con infraestructura productiva, con riegos, casas mayas, invernaderos, diferentes tipos de semillas de productos innovadores para conseguir nuevos mercados. La Dirección General de Caminos continúa articulando esfuerzos en la liberación del paso del kilómetro 332 de la carretera de Soloma. El paso vehicular está siendo supervisado por las autoridades y este se suspende en periodos de lluvia. Quiero hacer extensivo un agradecimiento al señor presidente, licenciado Jimmy Morales, que desde el día que fue el evento nos dio orden directa de que se atendiera de forma inmediata. La entrada en vigencia de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras en un acto encabezado por los presidentes Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, respectivamente, se convierte en un hito histórico y ejemplo para otros sistemas internacionales de integración. El sector exportador se mostró optimista ante la medida lograda. Hoy estamos hablando de volver ambos países mercado interno, entonces una empresa es como que estuviera el día de hoy despachando hacia Quetzaltenango. Agentes de la Dirección de Seguridad al Turista realizan patrullajes a bordo de bicicletas especiales en la ciudad capital, zonas hoteleras, establecimientos educativos, áreas de recreación y zonas turísticas. Esto ha contribuido con la disminución de crímenes contra turistas. Y trabajamos en la mano con el licenciado Magister Jorge Mario Chajón, actualmente director del lenguaje para poder dar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro bello país.